Música Muy buenas a todos, estamos aquí en el canal Gaming for Be Free Jugando como no con el afán Lido En este gameplay del Football Manager 2013 Con todas las ligas, todas las divisiones Todos los países, con todo de todo Y bueno, antes de empezar el partido Oh, ¿por qué estoy aquí? Bueno, como veis tenemos aquí la moral bastante baja del equipo Y creo que es hora de reunirse con todo el equipo Y vamos a hablarle a la plantilla Y no hay ninguna razón adoptada para concretar una reunión con el equipo Hombre, yo creo que sí, pero Ellos pensan que no Pues nada, pues vamos a ir a la selección del equipo Ya que no me dejan hacer nada más Y vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver ¿Qué podemos hacer? Bueno, como no, el portero Como está dando buenos resultados Un 6'86, ya lo veis Vamos a mantener más o menos Bueno, vamos a ver ¿Qué podemos hacer? Un momento porque Acaba de llegar de vacaciones Y ahora mismo no me acuerdo Cuáles eran los titulares Ni cómo habían jugado Michael Howard jugó fatal Y encima está sancionado No va a jugar El guarden Michael Howard ¿A quién voy a poner? Voy a poner, voy a poner El lateral izquierdo Adam James Al cual encima también le había prometido De jugar Entonces ya está Wilmos y Sam Walters Bueno, jugaron bastante bien Y veo que no hay ninguna lesión No hay nada interesante por aquí Que comentar Vale, entonces Lateral derecho Josh Doyle Que también hizo buena Buen partido Después, medio centro defensivo Carl Lewis Sí, porque Gale Phillips Aún sigue lesionado ¿Cuánto le queda de lesión? Pues entre 8 días y 4 semanas Se espera que esté debajo Entre 8 días y 4 semanas De 8 días a 4 semanas Hay un mundo Pero bueno Para fallido reservas Vale Bueno, ya se recuperará Poco a poco ¿Qué más podemos poner? Bueno, medio centro defensivo Carl Lewis Los recuperadores Paul Evans y Aaron Julian Vale Estamos en pivote organizador Vamos a apostar por Alex Gammon En este partido lo voy a hacer así En el siguiente Van a jugar los que mejor estén físicamente Vamos a ir cambiando Vamos a hacer rotaciones Constantemente ¿Por qué? Porque Bueno Hay que hacer algo Porque no estamos funcionando Y para meter más presión Y más jugabilidad Al equipo Bueno Como siempre Estilo rígido Estrategia ofensiva ¿Cómo estamos aquí? A ver Mentalidad En Chile Creo que la mentalidad es torpe Porque el estilo A ver Un segundo Estoy mirando aquí Formación fluido Todo fluido Y la mentalidad Como ofensiva Nada Hay como sobrecargar Peor aún Como control No sé Ya por decir algo Torpe Estándar Estándar Aún más torpe A la contra Aún súper torpe ¿No? Ya debe de ser Bueno Defensiva Más aún Y contención Ya ni te cuento ¿No? Bueno Deben de tener Deben de tener Equipo Equipo Michael Howard Está sancionado Ah, vale Que está Aquí Michael Howard Es un defensa Izquierdo Vamos a poner A KSAM Y ya está KSAM No KSAM Y nada Enviar equipo Le decimos que sí Y vamos a ver Vamos a ver Porque Como ya sabéis Estoy en la cuerda floja Yo pienso que estoy en la cuerda floja Tenemos aquí Un 4-5-1 Bueno No está mal Acabo de llegar De vacaciones No sé No sé si lo sabéis Pero bueno Ahora os comentaré Los resultados De la fanlido En De Marston Estadio Han sido desastrosos Últimamente Sin duda Apuesto por una victoria Visitante La misión de la fanlido No será muy fácil Debido a las bajas De Karen Phillips Y Michael Howard Vale Sí, ya Ya lo sabía Bueno Como siempre Pues Laterales Bueno Y todo el centro del campo Aquí estamos Con delanteros incluidos Les ponemos Perna débil Vamos a presionarle Siempre Menos los laterales Y Menos al delantero Le vamos a entrar fuerte No vamos a marcar A nadie de cerca Continuar Charla del equipo Vamos a tener que animarles Pues sí También pensaba Eso es lo que quería hacer Yo en el En hablar Con todo el equipo Bueno No espero otra cosa Que no sea la victoria En este partido Para acabar Con nuestra mala racha Esto Animar poco ¿No? Últimamente Hemos tenido Una mala racha De reslotados Así que Debe salir ahí A impresionarme Vale Bien He puesto Uno Confío en vosotros Como siempre Confío en vosotros Y lo último Confío en vosotros Sí portero También confío En ti Bueno la verdad Es que el portero Lo está haciendo bien Y como siempre La única instrucción Que voy a poner Como hago Últimamente Es Doblar por la banda Y comenzar el partido Bueno Mientras vemos el partido Como hay pocas veces Que hay que comentar Cosas interesantes Os comentaré Que he estado de vacaciones Y es la primera El primer vídeo Que grabo Después de las vacaciones Y Dios mío No 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 Puede ser ¿Por qué? ¿Cómo que un gol ahora? Somos malos Defensivamente No Al final Me están dando ganas De dejar ya el equipo Que me echen Por favor Bueno Pues lo que os decía Me he ido de vacaciones Es el primer vídeo Que he grabado de vacaciones Estoy un poquito imperdido Porque no me acordaba Ni de las alineaciones He estado probando Nuevas cosas Con Todos los juegos No solamente con el Fútbol Manager Sino Civilization Sobre todo Héroes un Matamai Etcétera 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 De todos los juegos Y bueno Y ya estoy Voy a grabar Pues Primero Un manual Del Fútbol Manager Al final voy a decir Manual de cosas Que no debéis de hacer Cuando empecéis la partida Porque a mi me va fatal O sea No se para aquí Lo voy a poner Pero bueno No Si que voy a hacer un manual Porque Aquí lo estoy haciendo mal En el Guadalajara Más o menos Pero Estoy haciendo otras partidas Que realmente me va bien Y he sacado Ciertas conclusiones Interesantes Pero bueno Ya os comentaré Ya os comentaré Y bueno También No he ido respondiendo Mucho A los comentarios Que me habéis tejado Por ahí En Diferentes vídeos ¿Por qué? Porque Me había ido He hecho un retiro espiritual Como digo yo No Me he ido A medio del campo Como quien se dice Y nada No tenía internet Ni nada Tenía internet En el móvil Y bueno No sabía Ni lo que era la 3G Cargar una página Me tardaba Casi una hora Pero bueno Bueno Vamos a seguir con el partido Que es lo interesante Y lo importante Vale Nuestros jugadores Han hecho bastantes Entradas bienvenidas hoy Perfecto Christian Rogers No está jugando Especialmente bien hoy Christian Rogers Un 5-9 Muy mal Hablar Tendremos que hablar Seriamente con él El Camden Town Tiene más jugadores En el centro del campo Que nosotros Y no sé qué hacer Hemos sufrido Para tener la posesión En el partido Y nuestros remotes No están siendo Nada buenos Vale Y Chris Carland Erró en muchos pases Que fueron directamente al rival Con esto O sea Antes se me ocurre Pues Llevar el balón adelante Y pases al pie Es lo único Que voy a cambiar Sigo en ofensiva Sigo en rígido Nada más Vamos a Que termine la primera parte A ver si Así conseguimos algo A ver Christian Rogers Es que Estoy mirando aquí La mayoría De un 6 y medio Para arriba 7 7 6 6 Con 5 Los últimos partidos O sea No entiendo Bueno Un baldea lo tiene cualquiera Eso hay que pensarlo también Y nada Bueno Ya os había comentado El tema de vacaciones Como sabéis Ahora Los episodios Se vivirán en partes Haré Como siempre Dos partes Una con un partido Otra con otro Y con las cosas Que haya que comentar Yo quería hacer Lo de Hablar Con la plantilla Porque Para animar Sobre todo No Por favor No Me lo expulsará No puede ser No puede ser Que malo es El fútbol A veces Con nosotros Si que he puesto Entradas duras Pero bueno Confirmar cambios Si Amonestaré Al jugador Porque He expulsado Ha sido Paul Evans El centrompista No lo habían expulsado Últimamente He estado jugando Bastante bien Pero bueno Calmado Demostrarme algo más En el segundo tiempo El único que tengo que hablar Es con el portero Apasionado No he estado tan mal No he estado tan mal No he estado tan mal Se ve muy frustrado No sé Calmado No estoy nada contento Vale A ver si Se calma un poco No sé Vale Vamos a mirar aquí Los comentarios A partir del minuto 25 Vale Chris Allen Erró muchos pases Esto lo ha dicho Algunos cortes provinciales Vale Ian Healer Healer Teniendo mucho espacio Para dar centros Y si no lo marcamos Vale Pues vamos a coger Ian Healer Vamos a entrarle fuerte Y presión Siempre Vale Comenzar el segundo tiempo Es que tampoco Hay mucho que darle Tiene muy buena Moral El equipo contrario Pero bueno No he hecho ningún cambio ¿Por qué? Tampoco es que No podamos hacer nada En el primer tiempo ¿Qué cambio vas a hacerle? Vamos a seguir jugando así Y pues en el minuto 60 Intentaremos hacer algún cambio Algo que rompa con la dinámica No sé A ver A ver No lo entiendo No lo entiendo Ese pase ha sido ya horrible Yo creo que Me he rendido con el equipo Sí No encuentro manera de jugar No encuentro Quizás deberíamos de cambiar algo Se han acostumbrado Ya saben cómo jugar Está todo bastante bien Ahí estamos Oh Qué lástima Bueno Bueno Ha estado muy bien Pranley Un empate Nos iría bien Ahora mismo Y si ganamos Mejor Tampoco lo estamos haciendo tan mal Nos han metido un gol Y ya está Nos han expulsado a uno O no O sea ¿Qué pensáis? Estamos controlando el balón Porque aquí La posición es bastante mayor nuestra Quizás se han relajado ellos Con el gol ¿Qué lástima? Yo estoy Centro Al equipo contrario Porque queríamos Cambiar de banda Era esa la jugada Que estamos haciendo No Ha salido mal Y ya está Bueno Estamos controlando el partido Vale Vamos a mirar aquí Minuto 45 Jan Healer Vale Hemos tenido bastante Problemas Pero me llevo Fueron de este Muy lejos Adam James Ha sido nuestro baluarte En el juego aéreo La explosión de problemas Nos ha dejado En situación delicada Ya lo sé Nuestro medio campo Pues se está viendo superado Vamos a ver Vista general Yo estoy Está cansado Podríamos sustituirle Aunque está jugando Bastante bien Pero Christian James Podría Darnos Algo nuevo O Kyle Graves O Paul Evans Yo creo que Mejor incluso Paul Evans No hay nadie Más cansado De notas Podríamos cambiar A Julian A Julian Antes de hacer esto ¿Tenemos algún Media punta? ¿Tenemos a Jordan Marks? Sí, ¿por qué no? Hacemos así Y ponemos a Jordan Marks Y aquí Es que Un delantero interior De apoyo Que se meta por aquí Y se mueva Al que tal Jordan Marks En esa posición En esta manera De jugar Más ofensivo Quitamos completamente Las bandas Jugaremos Apoyaremos Con los laterales Desimumple Y Harlan A ver si Consiguen algo Bueno Vamos a ver El siguiente cambio Sería Si no se recupera Yo estoy Creo que es una Buena manera Una buena manera De romper La dinámica Y romper Al equipo contrario Poniendo ahí Un media punta Moviéndose Junto con Harlan Que hace De segundo Delantero Yo creo que Podemos conseguir Algo Así Vamos a ver Un toque de atención También a Aaron Julian Que no lo estaba Haciendo muy bien Vamos a ver Minuto 75 77 Vale No hemos visto Nada diferente Yo estoy Le está más cansado Vamos a poner A Paul Evans Nada más Lo estaba haciendo bien Pero está cansado Y Ningún Cambio En ese sentido Cuidado Porque si que voy a hacer Otro cambio Enseguida Que se realice El cambio Cual va a ser Pues de ofensiva Sobrecargar Queremos un empate Perder de uno No nos sirve de nada Perder de uno Y perder de siete Es casi lo mismo Y empatar Pues nos daría Confianza Más sobre todo Cuando pensábamos Que íbamos a perder Tarjeta amarilla ¿A quién? A Wilmos Bueno Las medias Oye No están mal Christian Rogers Es Es el que ha recibido Más palo No lo está haciendo bien Paul Evans También Bueno Atacan ellos Cuidado Que a lo mejor Un contraataque No está Una buena manera No Se termina el partido 0-1 Es que No sé Ya Se terminan Las ideas No está nada contento Con este resultado No voy a decir nada más A ver Continuar Análisis Postpartido ¿Qué me van a decir? Pues El Camarote Town Ha logrado la victoria Esperada Ante la fanlido Pero seguro Que les habría Gustado ganar Por una mayor diferencia De goles Tal y como se esperaba Al principio del partido Vale Pues esperaban Que aún nos metiesen Más goles No lo han conseguido Bueno Es algo que No me esperaba Yo esperaba Algo más Algo que haya rendido más Pero bueno Nada Vamos a dejar aquí La primera parte No sé Si han sido 15 minutos 10 5 Los que sean La segunda parte Pues será con Segundo partido Si veo que han sido Menos de media hora Pues a lo mejor Subo un tercer partido No lo sé Ya lo veremos Y nada Nos vemos En la siguiente parte De acuerdo Espero que os haya gustado El partido A mi realmente no Pero bueno Las notas Siguen siendo Mejorando Poco a poco Y el equipo No rinde mal Del todo A ver Hemos tenido menos posesión Hemos cometido más faltas Hemos disparado Más o menos igual A puerta Menos Bastante menos Análisis partido Pues Christian Rodgers No jugó bien Es el único Pero bueno Hay hitos James ha jugado Partido De liga Con el afán Lido No sé Si nos vamos Análisis No Informe No No A ver No existe Tácticas Estadísticas Datos del partido Aquí vemos Los disparos Faltas fuera Ocasiones claras Pues nosotros Hemos tenido Dos ocasiones claras Frente a una Hemos tirado menos Corners Hemos cometido Más faltas Pero pasos completados Más o menos igual En entradas ganadas En defensa Muy bien Cabezazos ganados Bueno Más o menos Tarjetas amarillas Es que he recibido Cinco tarjetas amarillas Talificación media Pues Más o menos Muy parecido Estadísticas del afán Lido Bueno Aquí podemos ver Muchas cosas Valen robos 16 7 11 13 Claro Es que Tenemos balones rechazados Desviados Aquí Si queréis realmente Sacar una conclusión Del partido La mejor manera Es de verlo Aquí Vale Si queremos Información general Bueno Lenguaje corporal El rendimiento Vale Juego un buen partido Juego bien No jugo un buen partido Expulsar la primera parte Vale O sea Han jugado bien Pero a ver Jugar bien No es suficiente Ya en estos momentos Es esto Cuando queráis Realmente estudiar Las conclusiones Del partido Pues Es aquí En estadísticas Estadísticas del afán Lido Y Información general Aquí vais a ver Exactamente todo Vale Los pases intentados Y los pases Completados Ha fallado 7 Un gran rendimiento Aquí yo estoy Menos Pero claro Es que En pases Completados Han sido Bastante buenos Todos Hay alguno Que otro Que podría haber Mejorado Pero bueno La condición Física Pues Más o menos A lo mejor Había que mejorar La forma física Del equipo Hacerlo algo Más físico Es un equipo Joven Yo creo Yo creo que Quizás En En otra Temporada Sacaríamos Algo Más ¿No? Sacaríamos Mejor rendimiento De los Jugadores Pues nada Dejo aquí La primera parte Nos vemos En la siguiente parte Ahora sí ¿De acuerdo? Hasta ahora ¡Suscríbete al canal!